¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Como me pidieron bastante, o en algunas chicas, me pidieron un video sobre cómo difuminar colores intensos, colores más fuertes, que no sean neutrales. Así que, bueno, primeramente ustedes pueden utilizar un crayón blanco, como el más conocido, el de NYX, o pueden utilizar un corrector. Yo antes, en mis comienzos, utilizaba mucho crayón blanco, que me traumé con eso, pero no les digo que no lo usen. Lo pueden utilizar, pero poquita cantidad. Solamente en la zona que tú quieras resaltar más, claro. Puedes utilizar correctores como este, que a mí la verdad me encantan y son mis preferidos. Puedes utilizar un corrector incluso más claro, como si fuese un poquito amarillo, bien clarito, bien clarito, también te va a servir. O puedes utilizar cualquier otro tipo de corrector, que este es así como más cremoso, el de NYX, que lo apliqué solamente alrededor de mi ceja y lo de aquí abajo utilicé el color plate. Ustedes saben que yo utilizo estos tipos de correctores, que son así como tonos pieles. Y igual me resalta el maquillaje, no necesariamente tiene que ser que siempre te tengas que poner crayón blanco. Pero ojo, si tú quieres resaltar alguna partecita, por ejemplo, por favor móvil, puedes poner un poquito de crayón blanco y ahí puedes poner tu sombra. Ahí sí vas a hacer que realce muchísimo más el color. Bueno, yo apliqué el corrector, como pueden ver ustedes, yo lo apliqué. Y lo que hice fue agarrar una esponjita o puedes utilizar cualquiera, o una brocha incluso, vamos a quitarle, como decir, el exceso para que no se nos vaya a formar ni pliegues en esta parte de aquí, que sí tenemos unas arruguitas naturales por nuestro párpado móvil. Entonces esa partecita no hay que ponerle mucho producto. Tampoco no creas que si aplicas bastante corrector va a quedar bien guau el maquillaje, más bien se va a hacer pliegues. Entonces, bueno, vamos a utilizar colores intensos, como esta paleta que me encanta, que es de Bisú. Esta otra paleta que es de YC Collection, que tiene colores morados, violetas y esos colores. Así que, primeramente, si yo voy a utilizar un color, hay chicas que también utilizan como que los tonos, este, mejor marroncitos, claritos, como este color de aquí. Utilizan también como transición para utilizar los colores fuertes. Pero eso también depende, porque si la cuenca la haces un poquito morada, puedes poner un rosado súper claro, puedes hacerlo algo así. Ok, ahora yo lo voy a probar con este color. Así que para esto voy a tomar esta brochita y vamos a ponerlo en la cuenca. Como ustedes ya lo han visto, bueno, parece que está manchada esta brocha. No importa. Ok, vamos a aplicarlo aquí en la cuenca. Y este color, como se ve medio rosado, creo incluso, porque, ah, ya me acordé. Esto lo había manchado con una sombrita rosada. Aplicamos este color, como pueden ver, es más bajito, pero eso sí, difumínalo bien, porque ese va a ser nuestro color como de fondo, para nuestro color, este, intenso. Como ya les expliqué a ustedes, este, cómo es que se aplican las sombras. Ahora, ya que tenemos este color como ya les enseñé, que pongo primero en la cuenca, lo utilizo como transición. Ahora voy a utilizar una brocha un poco más pequeña, que sea como esta, que es lo que nos va a ayudar a poder fijar el color donde nosotros queremos realmente aplicarlo. Porque si vas a utilizar una brocha, perdón, ya me fue la voz, una brocha más grande, vaya a ser que te vayas a manchar mejor, anda por lo seguro, utiliza una brocha pequeña para ubicar el color donde tú quieras utilizarlo. Entonces, para eso yo voy a estar usando unos colores intensos. Por ejemplo, puedes utilizar unas sombras más oscuritas, como esta o esta, no sé, puedes combinar, no hay problema. Yo voy a combinar los colores y vamos a aplicarlo aquí. Aplícalo a toquecitos. Ok, yo lo voy a aplicar con otra brocha más chiquita. Entonces, aplicamos en este triangulito, así como hemos aplicado. Y vamos como que jalándolo un poco. Ya depende de ustedes, no necesariamente tienes que pasarlo hasta acá, porque a veces, a veces hacemos unos ahumados solamente en esta parte. Así que vamos a ubicar este color. Aquí, tranquilamente. Ok, así. Acá yo estoy dejando este espacio porque yo quiero utilizar otro color. Así que, como ya vieron aquí, este es el color que yo estoy aplicando el fuerte. Ahora, para difuminar este color, puedes utilizar cualquier color, chicas. Puedes utilizar uno rosado, uno que sea súper intenso, no lo sé. Puedes utilizar incluso como este. Pero para esto utiliza también una brocha que sea parecida a la anterior. Por ejemplo, como esta de acá. Esta forma. Que sea pequeña y es flexible. Entonces, esto nos va a ayudar a poder difuminar. Ok. Como les digo, vamos a tomar este color con esta brocha. Esta brocha ya está viejita. Entonces, vamos a utilizar el color. Primero, lo voy a sentar. Lo voy a dejar ahí. Así. Lo vamos a, como que a plasmar primero. Ok. Podemos hacer esto. Limpiamos un poquito la brocha para ya poder difuminar. Hay sombras que a veces son un poquito difícil de trabajar. Hay sombras. Ven que yo apliqué la sombra y se quedó como que plasca. Súper ahí. Se nota clarísimo que es el color morado. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer. Nuevamente, vamos a agarrar el color violeta. Y lo que vamos a hacer es, a toquecitos, aplicarlo en esa unión. A veces, como les digo, son... A veces hay sombras que son un poquito difíciles de manejarlas. Entonces, para eso necesitamos la ayuda de otras brochitas. ¿Vieron? Ahí. Entonces, lo puedes difuminar a toquecitos. Poquito a poquito. Y despacito. Llegó la canción. Este, vamos a aplicar así el color. Cuando hay sombras que no podemos manejarlas muy bien. Entonces, podemos hacer esto. Difuminarlo. Poquito a poquito así. Ahora voy a agarrar nuevamente el color morado. Pero esta vez voy a agarrarlo con esta brocha. Y vamos a empezar a difuminar suavemente. Nada más sin remover demasiado. Suavemente. Bueno, chicas. Voy aplicando este color. Voy difuminando. Y voy jalando este color hacia adentro. Tal vez al principio se le va a hacer un poco difícil. Pero siempre estos colores que son más intensos siempre nos va a tomar mucho más trabajo. Y es normal que nos cueste mucho trabajo al principio. Aquí yo estoy retocando, aplicando el color rosado este. Pero a la vez también estoy aplicando el color morado para poder difuminar esa parte. Pero no vayas a presionar demasiado la brocha. Solamente apenas, nada más, tócalo. Porque si no se nos va a hacer una masa morra y eso no queremos. Entonces para eso sí te digo que no vayas a frotar, mejor dicho, tu brocha en tu párpado. Ahora podemos tomar una sombra negra para poder aplicar en la parte de adentro. O sea, más abajito aquí. Y por ejemplo, para darle un poquito más de drama a este maquillaje. Y hacerle como que más esta oscuridad aquí. Ok, vamos a darle un poco de... Al principio siempre se nos va a ver una masa morra todo al principio. Pero ya después que veamos el acabado ya es otra cosa. Ok, aplicamos nuevamente la sombra moradita esta. Y la ponemos encima de la sombra negra. Ok, esto nos va a ayudar a que se vea como que un morado mucho más intenso en esta parte. Ok, acá. Sin miedo aplicamos las sombras. Bueno chicas, ahora voy a tomar una sombra... Bueno, no encuentro una sombra rosada, pero voy a tener que utilizar la misma. Pero las voy a utilizar con esta brocha que es más ligera. Y voy a utilizar la misma con el mismo color rosado, pero poquita cantidad. Y voy a empezar a difuminar esta área. No lo hago con una brocha más ancha porque si no se nos va a extender demasiado este color oscuro. Y es lo que no quiero. Entonces vamos a aplicarle así, de esta manera, el color. Como pueden ver ustedes. Aplicamos aquí. Ahora, si es que en el caso tú tienes el párpado más pequeño, puedes hacer el mismo paso. Porque ya solamente te tienes que guiar por la bolita de tu ojo, por el bolsito de tu párpado. Eso te tienes que ver muy bien. Ok, voy a ir retocando y retocando el color. Ahora vamos a utilizar una sombra que sea en tono vainilla. O tono hueso. Aquí en la paleta tiene. Y mejor que utilices un color tono huesito para que se haga, para que la parte del hueso de la ceja no se vea tan, tan, tan clarito. Voy a aplicar esta sombra así a toquecitos. Para todo alrededor. Y eso que es un color huesito. Y difuminamos esta. Me voy con la primera sombrita. Voy a hacer mi último retoque aquí. Me supone que tiene que ser bien llamativo el color. Ahora, en esta parte, lo que yo voy a hacer es agarrar un poco de corrector. Y vamos a marcar esta parte. Acá lo difuminamos con los dedos. Para que no se vaya a marcar una línea. Pero aquí vamos a tratar de hacerlo bien aquí, esta línea. Ahora, en esta parte de aquí, tú puedes utilizar el color que a ti más te guste. Puedes utilizar colores más intensos todavía. No sé, depende de ti qué color quieras utilizar. Tengo esta paleta que tiene estos colores. Vamos a ver. ¿Qué colores aplico? Me costó. Vamos a aplicar un tono verde. Ven que la tonalidad de estos tonos es muy, muy distinta. Pero no hay problema. Se pueden juntar. Ven que no la estoy juntando totalmente aquí. Porque hay que ponerle como un toquecito que... Algo que haga que se una. O sea, un color que no sea ni tan oscuro que este. Bueno, ni tan fuerte que este. Ni tan claro para el otro. Tiene que ser un color que conjeque muy bien con esos tonos. Así que yo voy a estar utilizando este color azul. Lo voy a utilizar con la misma brocha. Y miren, vamos a aplicarlo aquí. A toquecitos. Este color me está llevando a un degradé. Me está llevando a un degradé de colores. Yo estoy tratando de hacerlo lo más intenso posible. Ahora voy a tomar el color violeta. Que me va a juntar. Me va a ir llevando al color que está al final. Bueno, ya después de hacer esto simplemente vamos a limpiar. Apliamos esta parte. Aquí. Ahora, sin olvidarse que en la parte de abajo también tenemos que aplicar los colores. Entonces para eso sí tienes que utilizar los colores que hemos utilizado aquí. Por ejemplo, el color morado, este oscuro. Lo hemos estado aplicando. Lo vamos a poner aquí. Apenitas. Bueno, ni tan apenas porque se nota. Juntamos un toquecito nada más aquí. Acá no necesariamente tienes que poner el mismo color. Puedes poner otro. Pero pues yo de terca le voy a poner el mismo color. Ok. Y vamos juntando el color. Aparte de la grimal puedes poner un color mucho más clarito que todo lo que hemos puesto ahí. Puedes poner incluso un amarillo. Puedes poner el color que tú quieras. Pero vamos a probar con un amarillo. Y vamos aquí a formar un degrade. Tratando de hacer lo mejor posible este maquillaje así bien colorido. Para que ustedes vean cómo es que yo lo difumino. Solamente es hacer degradez. Nada más, ¿no? Con los tonos. Tratar de juntarlos sin que se noten de dónde comienzan y dónde acaban. Ok. Y bueno chicas, así es como se ve. Así es como yo lo difumino. No sé, tal vez no quedará tan perfecto. Pero así es como yo más o menos junto los colores. Este, bueno, ya ustedes lo pueden combinar con los colores que ustedes gusten. Yo no le he puesto ni máscara, ni pestañas, ni nada. Porque yo quiero que ustedes se enfoquen en esto. Y no hay necesidad que lo tengan que hacer en otro ojo. Porque si no va a volver a repetir lo mismo. Así que creo yo que esta es la manera como yo lo hago. Como yo junto los colores. Puedes incluso tomar un color un poquito diferente. No sé, depende de ustedes. Pero es como yo lo hago. Y bueno, espero que les guste, ¿no? Principalmente espero que les guste. Y que ustedes puedan aprender conmigo un poquito. Bueno chicas, hice el acabado. Y ya le puse un que sea un delineado, pestañitas. Aquí es como, así como yo comencé. Mejor dicho, mi antes. Y tres doritos después, ya estoy así. Bueno chicas, ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y pues, este ha sido mi aporte para ustedes. Y no se me desanimen. Solamente tómense su tiempo. Nada más en difuminar los colores poquito a poquito. Y bueno chicas, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Y si te gustó, regálame un dedito arriba. Puedes dejarme tu otra petición también. Que las estoy anotando. Y muchísimas gracias por haberme pedido este video. Así que chicas, les mando un besito. Aunque ahorita estoy sin nada de maquillaje en mi rostro. Pero igual, espero que les haya servido de ayuda este maquillaje. Bye bye.